Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, es para mí un honor poder participar en esta jornada de enorme interés y vaya por delante, mi disculpa por no estar con ustedes en directo, como quizá pueden haber indicado las personas que organizan este evento, en concreto la Defensoría del Pueblo y el Centro de Protección de Datos Personales, a los que agradezco muchísimo la invitación. Lamentablemente, este evento coincide en día y hora con nuestro acto institucional de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad de España, nuestro acto institucional del 25 de noviembre. Es una semana especialmente movida y llena de actividades y finalmente no he podido estar en directo, pero sí que quería grabar y dejar constancia de mi participación. Quería comenzar situando un poco mi trabajo, para quienes no lo conozcan, yo soy vocal asesora en la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, como ya he dicho, es una unidad con rango de dirección general dentro del Ministerio de Igualdad en España. Las competencias de la Delegación de Gobierno, que se creó en 2005, son fundamentalmente el impulso institucional de todas las políticas públicas que a nivel estatal se puedan poner en marcha contra la violencia de género. Sin intentar ser triunfalistas, pero estamos avanzando algunos pasos para abordar de forma correcta y completa esta nueva, o ya no tan nueva, forma de violencia de género expresada a través de la violencia digital, que es el tema que nos ocupa hoy. Yo creo que con las nuevas tecnologías, en general, siempre vamos tarde. Y las nuevas tecnologías, como todos los avances científicos, tecnológicos, son una enorme oportunidad, pero también una inmensa amenaza. Y que tiene que ir, los avances tecnológicos tienen que ir acompañados en aumentar los niveles de protección de las personas, especialmente los grupos más vulnerables, o aquellos que sufren mayor discriminación, y garantizar que los avances, como siempre decimos, no dejen nadie atrás. En el caso, además, de la violencia de género ejercida a través de medios digitales, quedarnos atrás, o retrasarnos, o no estar a la altura, supone encontrar vidas arrasadas, a menudo vidas perdidas. Entonces, en el caso, y especialmente en el caso de la violencia de género, es importante no perder jamás de vista, que como cualquier soporte, como cualquier instrumento, como cualquier manifestación social, también la violencia digital está atravesada por el patriarcado, reproduce estereotipos, reproduce pautas de comportamiento, y por supuesto reproduce lo que llamamos la división sexual del trabajo y del acceso a recursos y las discriminaciones de todo tipo sufridas por las mujeres. Esto es fundamental, es decir, las nuevas tecnologías se pueden convertir y se están convirtiendo, desgraciadamente, en un instrumento privilegiado, tristemente privilegiado, de vulneración de derechos humanos. En este sentido, yo creo que, como decía al principio, agradecer inmensamente la organización de jornadas como esta, que nos obligan a pararnos a pensar sobre un tema fundamental. Bien, como bien se ha señalado en el planteamiento de este acto, evidentemente la riqueza de las nuevas tecnologías está ahí, pero también el incremento exponencial de la cantidad de datos personales que están expuestos y que en los casos de violencia de género y de violencia sexual, sobre todo, son especialmente graves y dejan a la víctima expuesta y normalmente especialmente desprotegida. Conscientes un poco de esta realidad, y bueno, probablemente la persona que va a hablar en nombre de la Agencia Española de Protección de Datos lo explicará muchísimo mejor que yo, la Agencia Española de Protección de Datos puso en marcha este canal prioritario, que seguro que se mencionará en más de una ocasión, precisamente para comunicar la difusión ilícita de contenidos sensibles y para dar una respuesta rápida en situaciones especialmente delicadas y con especial mención al contenido sexual o violento. Una vez conocido este canal prioritario, lo que se hizo desde la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género es firmar un convenio en 2019 con la Agencia Española de Protección de Datos que permitiera, de alguna forma, unir fuerzas y nivel de especialización, una unidad administrativa en protección de datos y la delegación en materia de violencia de género, de tal forma que las víctimas de violencia de género y los casos de violencia de género tuvieran un acceso también especialmente, especialmente concreto, especial y prioritario dentro de este canal. De alguna forma, se trataba de agilizar la respuesta conjunta, unir fuerzas frente a esta realidad tan preocupante. Voy a tratar de resumir los componentes de este convenio, de este acuerdo de colaboración entre estas dos instituciones. En primer lugar, difícilmente puede funcionar cualquier instrumento administrativo o recurso público puesto a disposición de la población si no se conoce. Entonces, la primera medida de este convenio fue la difusión conjunta de la existencia de este canal prioritario. La propia web de la Delegación de Gobierno incorporó un banner concreto que deriva, y sigue estando ahí, que deriva directamente al canal de la Agencia Española de Protección de Datos, explicando perfectamente, tal y como lo hace la propia agencia, cómo funciona y cuál es el procedimiento y qué aspectos positivos y ayuda y recursos pone a disposición. Y lo mismo, la Agencia Española de Protección de Datos tiene información específica también sobre los recursos disponibles a nivel estatal, en el caso de la delegación, que además dentro de nuestra web lleva a todos los recursos autonómicos y municipales, que como saben, en un estado, digamos, complejo y de competencias compartidas entre el Estado y las comunidades autónomas, es especialmente importante. De ahí la colaboración y la coordinación que se hacen urgentes. Además, no solo informar de la existencia de este canal, información mutua, sino realización de acciones conjuntas de sensibilización e información sobre el uso seguro de Internet, sobre redes sociales y prevención de la violencia contra las mujeres y la importancia de evitar cualquier tipo de vulneración del derecho a la protección de datos personales de niños, niñas y de mujeres. Importante también la colaboración como tercer eje de este convenio, la colaboración entre el Servicio 016 de Información y Asesoramiento Jurídico del que disponemos en la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género para Víctimas, que ya he mencionado, y el Servicio de Atención Telefónica de la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, un eje concreto dedicado a la coordinación específica de lo que podríamos llamar las grandes puertas de entrada de las dos instituciones. De alguna forma es unir estas dos puertas de entrada. Es importante saber que en el caso de la delegación, el teléfono 016 no es un teléfono de denuncias, pero sí tenemos un convenio de colaboración con el teléfono de emergencias 112, en el caso de que se trate de una emergencia, para una desviación automática y evitar todo riesgo. Pero es fundamentalmente, como decía, un teléfono de información y asesoramiento legal y jurídico. Otro de los aspectos que incluye también el convenio es la creación de una nueva categoría en los premios de protección de datos. Probablemente la persona de la Agencia Española de Protección de Datos lo podrá explicar infinitamente mejor que yo, pero existe un premio específico que va a tener por objeto iniciativas relacionadas con la mayor protección de la privacidad de las víctimas de violencia de género, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Además, como no podía ser de otra forma, y además un poco en desarrollo también de la propia ley orgánica 1-2004 de lucha contra la violencia de género, que mencioné y que es de alguna forma el frontispicio de nuestra estructura institucional de protección de víctimas de violencia de género, la formación especializada se constituye como no solo uno de los ejes de este convenio, sino de los grandes pilares, si quieren, de las políticas públicas contra la violencia de género en España. Difícilmente, de la misma forma, ampliar las puertas de entrada en el sistema a través de servicios de información y de recursos de información, facilitando la denuncia, por supuesto, pero además es importante que las y los profesionales que reciben a las mujeres que quieren denunciar o que simplemente quieren informarse aunque no se atrevan a denunciar, es fundamental que las y los profesionales que reciben a estas mujeres sean profesionales especializadas y especializados y en este caso se valoró, por eso en el marco de este convenio se subrayó, la importancia de que también tuvieran formación específica en materia de protección de datos. Y a su vez, el personal de la Agencia Estatal Española de Protección de Datos tuviera también formación en violencia de género. Este intercambio se consideró clave. Como actuaciones, no querría extenderme muchísimo más, pero sí quería citarles, bueno, aparte del intercambio entre webs que ya hemos mencionado y las reuniones de seguimiento periódicas que se puedan producir entre las dos instituciones fundamentales, también para ver qué aspectos del convenio están funcionando mejor, cuáles están funcionando peor, porque la letra escrita lo soporta todo, pero luego son necesarios recursos, lo que llamamos las tres P, voluntad política, P de política, P de presupuesto y P de personal, las tres P necesarias para la implementación de las normas, en este caso del convenio. Más allá de este convenio en concreto, la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género está, aunque hay muchísimo camino por hacer, pero sí que quería mencionar algunas otras actuaciones que se están llevando a cabo un poco para paliar o ir en contra de las consecuencias de la violencia digital en materia de violencia de género. Además, estamos impulsando otro tipo de estudios que de alguna forma arrojen luz sobre un tema que es claramente el gran desconocido. Y, como me repito, esta idea de que siempre llegamos tarde. En los avances tecnológicos, probablemente van, bueno, probablemente no, en realidad van muchísimo más rápido que cualquier política pública. Las administraciones públicas tenemos procedimientos garantistas, pero que ralentizan de alguna forma la capacidad de respuesta. Y siendo conscientes de esto, pues estamos en este momento llevando a cabo dos estudios. Uno específico sobre violencia digital y otro sobre el cruce entre Big Data y violencia de género. En cualquier caso, un poco a modo de conclusión, sí que quería volver a señalar que de alguna forma concebimos, y en ese sentido este tipo de jornadas de aprendizaje mutuo yo creo que son muy valiosas, concebimos la violencia digital como una especie de tierra de nadie, donde se hace muy difícil, como decía, definir políticas públicas que sean ágiles y, desde luego, existe también, si me permiten, una laguna jurídica de garantía, si quieren, judicial. En concreto, no tenemos todavía en España, esperemos que pronto lo pongamos en marcha, una vía especializada que nos permita litigar contra la violencia de género ejercida de forma digital y que incorpore personal especializado que permita, digamos, de alguna forma proteger a la víctima de forma específica ante este tipo de violencia, que muchas veces, como ocurre en general con la violencia de género, y yo creo que con la violencia digital quizá más, el absoluto, a veces, desconocimiento por parte de la víctima de su propia condición de víctima. Falta ese proceso, la propia rapidez y la propia invisibilidad hacen que sea especialmente difícil para la víctima reconocerse como tal, especialmente en las mujeres y adolescentes jóvenes. En este sentido, la vía penal estaría muy infrautilizada en este aspecto concreto y sigue siendo muy compleja y tenemos también un gran camino que recorrer en ese sentido. Y, por lo tanto, la labor de estrechar la coordinación y la colaboración entre la Agencia Española de Protección de Datos y la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género es especialmente importante. En cualquier caso, una de las tareas pendientes, y eso quizá lo tendría que haber mencionado al principio, el canal prioritario que tenemos, es decir, el convenio de especialización del canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos, en este momento está centrado en violencia de género en pareja o expareja, es decir, entendida como la violencia de género de nuestro artículo 1 de la Ley Orgánica 1 barra 2004 que ya mencioné. Es decir, quedaría pendiente el proceso de ampliación a otras formas de violencia machista en el sentido del Convenio de Estambul que amplíen un poco esta mirada. Además, otro de las tareas pendientes es que en España se están llevando a cabo, hay un creciente nivel de conciencia sobre la importancia de poner en marcha mecanismos de protección de la ciudadanía, de las personas frente a los delitos de odio. Bien, el trabajo de la perspectiva de género en estos procesos, que muchas veces no son impulsados, obviamente, exclusivamente desde el Ministerio de Igualdad, sino también el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la incorporación de la misoginia, de la violencia estructural contra las mujeres y la violencia patriarcal contra la violencia patriarcal en general, dentro de estas nuevas estructuras de delitos de odio, serían muy importantes y además incorporando siempre el soporte digital como una nueva, como decía, no tan nueva forma de ejercer los delitos de odio y en concreto la misoginia. Como digo, voy a ir terminando. Lejos de muchos triunfalismos, yo creo que la mejor forma de avanzar muchas veces es la autocrítica. Es verdad que desde España hay cosas que podemos compartir, pero también hay muchos aprendizajes pendientes y más en un ámbito tan rápido, tan desconocido y al mismo tiempo tan fascinante en el que todas y todos estamos inmersas del que tenemos que aprender probablemente cada día. Lo voy a dejar aquí y les agradezco muchísimo la atención. De nuevo, siento en el alma no poder participar en directo y poder intercambiar y responder a las preguntas que pudiera haber, pero sí que les digo que me gustaría seguir muy de cerca no solo la evolución de este nuevo proyecto en Argentina, impulsado por la Defensoría del Pueblo, sino en general todos los avances que se puedan llevar a cabo y las formas de intercambio que podamos pensar y definir en un futuro entre nuestros dos países. Muchísimas gracias y buenas tardes desde España y espero verles pronto. Muchas gracias. Bueno, yo vengo de Picara Magazine que es una revista feminista por si no la conocéis que lleva 11 años online y también en papel. Entonces, la parte de la que yo voy a hablar es un poco cuál es el tipo de violencia específica que se da contra mujeres activistas y comunicadoras que es lo que nosotras más hemos registrado. Os digo esto además en una semana en la que algún tipo de ataque que ya registramos en 2018 en el primer informe que hicimos que es el de denegación de servicio que es hacer peticiones a una web continuamente para saturarla y que se caiga es bueno pues este tipo de ataques se lo están haciendo ahora mismo a varios medios compañeras de izquierdas y feministas por parte de una campaña suponemos de extrema derecha entonces hemos hecho informes porque veíamos nuestra propia experiencia que la violencia en redes aumentaba en redes bueno y digital en general y luego además hemos ido viendo como esos informes íbamos nosotras mismas ratificando lo que decían porque ha ido pasando en concreto hicimos una en 2018 con Laia Serra que es una jurista que además ha participado en la reforma de la ley catalana que se ha hecho este año de derecho de las mujeres a erradicar las violencias en la que será introducido la violencia digital como una de género como una violencia específica machista creo que es la primera legislación en el Estado español que la introduce este mismo año en 2018 cuando hicimos el informe con ella en el que bueno es un informe legislativo que está online y podré facilitar luego los enlaces porque yo solo voy a dar algunas conclusiones y algunos datos bueno pues ya entonces nosotras hicimos un registro en el Congreso de los Diputados aquí especificando que el Estado estaba incumpliendo y esto es una de las cosas que ese informe ya decía que la mayoría de Estados incumplen su obligación de registrar y monitorizar estas violencias para poder garantizar bueno pues la no repetición la sanción y también la reparación entonces bueno bueno eso sería una de las conclusiones de aquel informe de 2018 y luego también voy a dar otros datos de un informe que hicimos de seguimiento con Calala Fondo de Mujeres en 2020 en el que colaboramos que era más específico de activistas feministas justo además bueno como esto sigue nuestras recomendaciones están ahí puestas en el Congreso pasaron a una comisión de igualdad pero en tres años cuatro va a hacer no hemos sabido más la semana que viene también estaremos haciendo un congreso de periodismo feminista en el que dos mesas unas se tratarán sobre este tema una será con expertas sobre autodefensa y cuidados digitales y otra será sobre autocensura en redes porque este es bueno otro de los datos que arrojan ambos estudios lo que lleva a esto al final es que las mujeres nos callemos básicamente que haya una autocensura que bajemos el perfil y es realmente lo que estos ataques quieren conseguir bueno el primer estudio por ejemplo bueno el que hicimos en 2018 que es más general no es solo contra activistas era entre bueno decía que las mujeres más vulnerables eran entre 18 y 30 años probablemente también porque hacen mayor uso y son las que más relaciones establecen digitalmente y suelen ser los perfiles que se identificaron eran las que tienen una relación íntima de violencia profesionales con perfil público como periodistas investigadoras y tal que luego me referiré a ellas más periodistas investigadoras activistas y artistas y mujeres supervivientes de violencia física o sexual los tipos de violencia en general que se identificaron en aquel informe eran pues el acceso no autorizado a cuentas o dispositivos y también el control de acceso del agresor hacia la mujer control y manipulación de la información suplantación y robo de identidad esto por ejemplo nosotras mismas lo hemos sufrido aquí con una compañera Irán Chubarela el año pasado monitoreo y acecho expresiones discriminatorias acoso amenazas difusión difusión de información personal o íntima sin consentimiento esto también lo hemos vivido aquí y extorsión desprestigio y abuso y explotación sexual relacionada con las tecnologías estos eran un poco como los tipos de violencias más identificadas y luego en concreto el informe destacaba además el ataque a defensoras de derechos humanos y activistas feministas que van desde las amenazas el hostigamiento hasta el asesinato como sabemos lamentablemente con algunas compañeras como Mario Franco o Berta Cáceres el informe que hicimos más adelante que fueron unas trescientas y pico encuestas más de trescientas encuestas a activistas bueno sí a mujeres la mayoría eran mujeres el ochenta y pico por ciento un dos por ciento eran de hombres y el resto un veinte por ciento eran de hombres y algo más de personas no binarias eran personas que emitían mensajes en redes y que tenían un perfil bueno pues alto y que se identificaban de alguna manera como activistas o comunicadoras y normalmente los perfiles agredidos eran aparte de personas con visibilidad personas que se identificaban como pertenecientes a grupos o posiciones no hegemónicas LGTBIQ plus o relacionadas con cuestiones de diversidad sexual y de género estos son a los que se daban el ataque aparte de las trescientas y pico encuestas se hicieron varias entrevistas en profundidad de media hora las formas de agresión identificadas en concreto contra comunicadoras y activistas eran valoraciones e insultos basados en el binarismo asignación de roles de género uso del terror sexual amenaza con agresiones sexuales y violación en el caso de las trabajadoras sexuales cuestionamiento de su moralidad descrédito e infantilización de las opiniones valoraciones sobre el aspecto físico y luego lo que sí que se identificó que se la cuantas más opresiones había y más interseccional era el perfil pues mayor era el nivel de violencia que recibía si había una persona con determinada orientación sexual racializada migrada etc. La mayoría de las cuentas de los agresores en ese momento en ese estudio se identificó que eran perfiles de bajo impacto con menos de 500 seguidores y que parecía que trabajaban individualmente aunque algunos sí que se reconocían como miembro de una comunidad y normalmente eran perfiles de baja creación en este informe no se especifica nada pero bueno sí que se dice que los ataques tenían relación con campañas lanzadas por la extrema derecha y aunque no se concluye como tal sí que podemos entender que algunos perfiles se ven alentados por esas páginas luego lo explicaré un poco más adelante o por esos foros o grupos y que igual alguno también pueda ser creado específicamente para esa campaña Calala Fondo de Mujeres acaba de sacar un informe este todavía no lo he trabajado porque lo ha presentado esta semana pero hay un artículo en Picana Magazine sobre cómo se articula se está articulando la extrema derecha a nivel internacional no sólo en la violencia digital en concreto pero también entonces bueno pues podemos entender que hay relación de hecho los perfiles que las activistas identificaban como agresores solían tener la bandera de España que en otros países no sé pero aquí en el estado suele ir muy muy relacionada a la derecha también perfiles con simbología militar perfiles que resaltaban la masculinidad hegemónica como hombres musculados o perfiles con fotografías de mujeres desnudas entonces bueno esto era un poco lo que se lo que se identificó y luego como decía también los tipos de ataque aparte de estos contractilistas en concreto ataques más organizados se daban por ejemplo una de las estrategias básicas es utilizar las denuncias de las propias redes sociales como las formas de denuncia para bloquear una cuenta esto además a veces es fácil porque cuando la denuncia cruza un terreno peligroso o bueno pues denuncia una agresión o enseña un pecho pues ya sabemos como estas redes sociales tienen unas políticas heteropatriarcales y machistas que identifican esa página como una página que debe ser tumbada y bueno pues la cancelan temporal o permanentemente si recibe muchas denuncias de forma organizada que es como lo suelen hacer y luego lo que decía de los ataques de Deost que es denegación del servicio que justo ahora llevamos varios días padeciendo varios medios de aquí con los que colaboramos que es básicamente tumbar la web de hecho bueno esto de las redes sociales justo ayer estaba aquí María Galindo y decía que habría que llamarles redes de empresas transnacionales de control social precisamente por eso porque una de las cosas que sí que identifica el primero de estos estudios claramente es la falta de responsabilidad de estas empresas a la hora de hacer frente a estas violencias no se responsabilizan no cambian los términos no bueno no están haciendo caso sí que es verdad que hay ejemplos precedentes de posteriores al estudio de 2018 de como por ejemplo en Instagram en otro ámbito como es el de los trastornos de compulsivos de la alimentación sí que empezó a establecer unos avisos y una derivación para la gente que estaba buscando páginas concretas que pudieran dar consejos sobre anorexia y bulimia con lo cual podemos entender que sí que se pueden hacer legislaciones y se puede forzar a estas plataformas a que ayuden a evitar entrar en páginas de bueno pues que fomentan el odio contra las mujeres o lo que sea hay cosas por hacer aunque parezca que no porque a veces parece que porque es tecnología es algo como inescrutable y para nada de hecho otra de las cosas que concluye el informe de Laia que ya es jurista y es el más pues eso el más el que más trata sobre leyes y legislaciones y os recomiendo porque además recoge bastantes informes internacionales en los que se dan consejos es que bueno básicamente lo que hay que hacer es introducir la perspectiva de género porque la mayoría de estados no tienen una legislación concreta para delitos de internet y cuando lo tienen suelen ser ciberdelitos que se tratan de forma general no específica cuando sí que hay normalmente bueno estas violencias esto lo decimos nosotras siempre lo único que tienen de digital es el canal porque las consecuencias son en la vida física y presencial y bueno pues además reproducen sistemas o sea una estructura machista y bueno pues que se da en el plano presencial o sea que no no son ajenas al resto de las cosas que ocurren en la sociedad por eso deberían integrarse como leyes con perspectiva de género cuando es cuando es un tipo de delito como las agresiones que he citado también otra de las tácticas que utilizan es la promoción o sea invertir dinero en publicidad en redes sociales además pues eso con determinados sesgos porque se puede afinar mucho ¿no? a quien le va a llegar a que segmento de la población le va a llegar el mensaje pues también para fomentar el odio bueno normalmente la palabra feminazi era en 2018 una de las más repetidas igual ahora ya no tanto estas cosas también varían muy rápido las estrategias pero al final es un poco siempre lo mismo como un caso paradigmático aquí en el estado español que se que se recoge en el informe de Calara sobre activistas es el de Infancia Libre que es una organización de madres que han denunciado a sus ex maridos por maltrato y están peleando para que sus hijos no tengan que estar con sus maltratadores o abusadores incluso bueno la campaña mediática que se hizo desde la derecha a través de páginas de lo que llamamos la manosfera de man y esfera que es a través de páginas foros como bueno en Estados Unidos 4chan es como uno de los más conocidos aquí es burbuja.info y forocoches no sé en Argentina cuáles son los más pero bueno la campaña que se hizo desde ahí de desprestigio a estas mujeres saltó incluso a los medios hay medios de derechas que lo apoyan por eso creo que hay que verlo como un continuum y como algo una estrategia que aunque esté más o menos organizada se va organizando y cuanto mayor es la presencia de las feministas y de las activistas y de las defensoras de derechos humanos en las redes mayor es la ofensiva y más agresividad se demuestra ¿no? en cuanto a bueno lo que decíamos además de que de digital solo tienen el canal además hay que tener en cuenta que normalmente esta violencia va escalando esto ya nos pasó cuando empezamos a bueno cuando nuestra compañera Irán Chubarela empezó a recibir ataques bueno alguien puso su teléfono una página de contactos le empezaron a pues vale entonces como decía el 30% de estas de las mujeres encuestadas dijeron que las agresiones habían pasado al plano presencial y esto es habitual entonces nuestra compañera Irán Chubarela ya lo vio primero usurparon su identidad y al final las pintadas fueron en su local bueno lo siguiente ha sido hacerle una scratch en una en una charla o incluso una agresión directa física de de una persona entonces bueno esto ya lo vimos cuando cuando fuimos a poner la denuncia nos dijeron que normalmente estas cosas van a más y otra de las cosas que pasó y que recoge también el informe y que es una de las de los problemas que tenemos es que las fuerzas de seguridad no tienen conocimiento de cómo hacer de cómo actuar con estos delitos en muchos casos no tienen muchas veces minimizan su importancia no consideran que es bueno pues un insulto que ha recibido por redes sociales o lo consideran como un plano del que no hay que preocuparse y bueno y también faltan herramientas por eso la mayoría de las mujeres reconocen que no denuncian o porque no se fían del estado de la justicia o porque no consideran que haya sido ni siquiera un delito tampoco ellas o sea a veces no somos conscientes de la magnitud de las cosas bueno nuestra idea siempre suele ser pensar qué pasaría si esto me pasara en la calle si esto me lo hubiera dicho alguien a la cara por ejemplo o si me hubieran marcado en la calle en vez de en twitter por ejemplo porque da un poco la idea de la magnitud respecto a las bueno a las agresiones bueno el 82% casi el 83% de las mujeres encuestadas dijeron que habían que se hayan visto afectadas por violencias de este tipo de las activistas el 66% casi habían sido violentadas en twitter el 73,37% en facebook y el 30,04% en instagram y el 61,75% por mensajería instantánea es decir whatsapp telegram etcétera probablemente la cifra de instagram haya subido porque esto es de hace un año y ahora instagram ya no es esa red solo tan bonita en la que ponemos el desayuno ahora ya empieza a verse la violencia ahí y todas bueno todas reconocen twitter como la red más agresiva en parte también por la otra de las cosas identificadas es el anonimato que da una sensación de impunidad pero a la vez el anonimato ha servido a muchas defensoras y activistas para poder actuar sin bueno pues sin temer por su vida entonces bueno pues tenemos que medir un poco porque a veces las redes también han exigido a estas activistas que demuestren su identidad y se les está poniendo de alguna manera bueno pues se les está poniendo en peligro sobre todo si son activistas que defienden cosas ilegales como el aborto en determinados países por ejemplo o bueno lo que pueda ser el 23% además dijeron que bueno que solo habían sido agredidas en una ocasión pero otro tanto o sea otro 23% más o menos habían sido agredidas más de una vez y el 15% tenían agresiones ocasional y frecuentemente no sé si lo sabéis pero por ejemplo aquí ya activistas como Cristina Fallarás que es periodista y activista o la alcaldesa de Barcelona da Colau pues han decidido dejar Twitter entonces bueno entre las consecuencias aparte de la autocensura de retirarnos de las redes también se dio se han registrado ansiedad tristeza estrés y depresión entonces bueno pues también hay que monitorizar el tipo de agresiones es esencial monitorizar con qué frecuencias se dan y desde qué perfiles y cómo y a quiénes y por qué también es esencial y también registrar cuáles son las consecuencias que traen porque cuando hablamos de reparación pues también tenemos que saber cuál es el daño que se ha causado esto puede tener consecuencias directas no sólo en la ansiedad aquí la activista Pamela Palenciano está viendo cómo se le caen actuaciones por todo el estado con lo cual es también una violencia económica que se está ejerciendo contra ella los medios de comunicación que se declaran feministas y de izquierdas que ahora mismo están siendo atacados también están teniendo pérdidas económicas la pérdida que supone sobre todo bueno sobre todo además para el discurso público el hecho de que ni esos medios ni esas personas estén formando parte de él y se les censura y se les calle y pues eso la pérdida que se da para todo el mundo como sociedad bueno por ir terminando un poco más aparte de las recomendaciones porque alguna vez que hemos dicho la mayoría no denuncian lo que nos han recomendado a nosotras siempre que hemos recibido un ataque nuestra abogada que es la AIA ha sido denunciar para que quede registrado aunque sepamos que no va a ir a ningún lado pero alguna vez que he dado esta charla o algún taller pues alguien me ha dicho que bueno pues que la denuncia va un poco en contra del discurso feminista que dice que no hay que incidir solo en denunciar porque es verdad que la re-victimización se da que no siempre se puede confiar en cuál va a ser la respuesta de la justicia etcétera entonces ahí bueno pues la la decisión es de cada una así que consideramos que un registro del tipo que sea es importante y luego también lo que más se ha identificado identificó el informe de Calala es la importancia de tejer redes la mayoría de estas mujeres no tenían comunidad no sabían muy bien a quién acudir cuando les pasaba esto la importancia y de que esas redes se informen también que ellas conozcan sus derechos que sepan que es delito y que no que pueden hacer como pueden registrar no cualquier registro de un mensaje es válido en un juzgado por ejemplo hay herramientas entonces bueno articular de alguna manera con la sociedad civil y bueno pues puede ser también desde las instituciones o no un conocimiento de las herramientas y de los derechos que hay en internet además de ampliar los derechos y los y bueno sí y la legislación al respecto y por último iba a decir algo más que ahora mismo se me se me ha olvidado pero bueno pues tampoco sería muy importante si no me acuerdo y bueno básicamente esto sería un poco lo que ah sí bueno y la importancia también sí de hacer lo que estamos haciendo hoy aquí y de hacerlo más que es defender en el discurso público el peso que tienen estas violencias que no son algo al margen que no es una anécdota que pasa en redes sino que es una continuación de una violencia que se da a nivel social y que además repercute directamente en el discurso público en quien participa de él y en quien puede hablar y bueno y eso sería todo muchas gracias repitiendo buenas tardes y yo tengo una pequeña presentación en powerpoint que voy a intentar compartir la pantalla a ver si esto funciona bueno en primer lugar el el quiero empezar señalando que el título de mi presentación digamos sirve para enmarcar de alguna manera todo lo que voy a contar y es que bueno yo trabajo en la agencia española de protección de datos y por tanto vaya desde el principio la idea de que toda nuestra actividad en esta materia en dar una respuesta en 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 contribuir a frenar la violencia digital se hace desde la perspectiva de lo que nosotros podemos hacer como autoridad de protección de datos es decir nosotros no somos un tribunal de justicia nosotros no somos una autoridad policial somos una autoridad de protección de datos que tenemos unas competencias y unos poderes acotados o limitados al al terreno del digamos de la supervisión o de la protección del derecho de la monitorización de la aplicación de la normativa en materia de protección de datos toda nuestra toda la idea de este de este de nuestras actuaciones en materia de lucha contra la violencia digital bueno partimos de una definición de violencia digital que bueno una definición podríamos llamarla operativa como el hecho de que de que se utilice algún tipo de acción de fuerza para causar daño o dominar o imponer una situación a alguien y esto que se haga en un entorno digital y por tanto pues podríamos estar hablando de actos de acoso amenazas vulneraciones en el uso de la información mensajes agresivos etcétera digamos que es la definición desde un punto de vista por así decirlo funcional o operativo que hemos utilizado también me gustaría señalar que lo que a nosotros más nos ha preocupado y luego y luego se verá a lo largo de mi presentación es que es una de las características o alguna de las características de la violencia ejercida en el entorno digital y y es que tiene tiene como como mencionaba antes de Teresa había hay algunos aspectos que son digamos peculiares y uno de ellos o algunos de ellos están puestos en la transparencia que se está viendo y es sobre todo digamos lo difícil que es controlar estos tipos de violencia o estas conductas que implican violencia en el entorno digital por su rápida propagación por el acceso prácticamente ilimitado que se puede tener a ellas por la cantidad de usuarios que a los que puede llegar lo fácil que es acceder a esos contenidos y en último extremo lo complicado que es una vez que algo se lanza en el entorno de internet el recuperarlo el ponerle el ponerle frente estas estas características de alguna manera son los que lo que nos motivó a a intentar encontrar soluciones desde la perspectiva de la protección de datos que pudieran contribuir a esta lucha contra las violencias digitales también hay que decir que no lo que el elemento central de mi presentación que es nuestro canal prioritario digamos no es una actuación aislada de la de la agencia española de protección de datos en esta materia en el terreno de la lucha contra la violencia digital digamos dentro de toda nuestra actividad siempre o en los últimos años hemos incluido de una forma o de otra esta dimensión de lucha o de actuaciones para para frenar luchar contra la violencia digital en muchos ámbitos desde las convocatorias de unos premios que otorgamos anualmente sobre privacidad hasta la elaboración de protocolos de actuación dirigidos pues a las entidades que utilizan datos personales avisando o alertando de la posibilidad de que dentro de esos usos de datos personales digamos se puedan dar estas situaciones de violencia digital por tanto como digo el canal prioritario del que voy a hablar inmediatamente no es una actuación aislada sino que forma parte de alguna manera de una orientación más general de la agencia este canal prioritario fue lanzado en el año 2019 a finales de año en el mes de septiembre y en este lanzamiento digamos que no estuvimos solos sino que por las diferentes implicaciones que la iniciativa podía tener pues contó con la participación o se firmaron protocolos de actuación con una serie de ministerios de la administración española con la fiscalía general del estado en España con el consejo general de la abogacía y también como posteriormente hablaré anteriormente estos protocolos incorporaron a algunos de los grandes prestadores de servicios de la sociedad de la información es decir no fue por así decirlo un lanzamiento unilateral por parte de la agencia sino que fue algo coordinado o consensuado o concertado con varios organismos o entidades públicas y otras privadas que tienen participación en el tema muy poco después en enero de 2020 ya casi cuando estábamos en inicios de la pandemia de la COVID-19 lanzamos una campaña de difusión que es esa que se llama que se ve y debajo por todo lo que hay detrás y se habilitó un canal específico dentro del canal prioritario más general del que ahora mismo hablaré para los menores de ¿qué es este canal prioritario? ¿para qué nace este canal prioritario? el canal prioritario está pensado justamente para de alguna manera hacer frente insisto desde la protección de datos a esa particular dificultad que tiene la violencia digital a través de la intercencia digital que desde la dificultad de frenar la difusión de esos contenidos de frenar el acceso a esos contenidos y por tanto lo que el canal nace para intentar luchar contra acciones que hagan esas cosas que aparecen aquí en la transparencia es decir fundamentalmente que se suban a la red en uno u otro medio contenidos de diversos tipos de un carácter sexual sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellos o que contengan un contenido de violencia y que bueno de esta manera afecten lógicamente a los derechos y libertades de las personas que aparecen en estos vídeos en general hay otros hay otros en la transparencia aparecen otros digamos otras situaciones pero en realidad todas ellas son de alguna manera concreciones o especificaciones de esta descripción más general que como digo estamos hablando de hacer frente a las situaciones en que se cuelga en una red social o en otros lugares de internet que son accesibles por ejemplo a través de los buscadores pues contenidos de este tipo y que pueden producir estos daños a las personas que aparecen en principio estamos hablando de la aplicación del derecho español el servicio lo puede utilizar tanto la persona que afectada por la difusión de estos contenidos como un tercero que nos denuncie la situación y como digo puesto que estamos hablando de aplicación del derecho español y protección de derechos pues en principio el servicio está dirigido a personas españolas o residentes en España o que tengan una vinculación de algún tipo con España es decir es el ámbito de aplicación me interesa señalar y ahora lo vamos a ver que por mucho que para poner en marcha este canal utilizamos las herramientas que la legislación nos ofrece en materia de protección de datos y por tanto lo que al final vamos a hacer es una actuación digamos de investigación y de sanción si es el caso contra la persona que ha difundido los vídeos porque es la persona que ha hecho un uso ilícito de datos personales de información personal vídeos o audios o fotografías o lo que sea como digo aunque ese esa es el poder que nosotros tenemos nosotros tenemos el poder la potestad de de inspeccionar y de sancionar actuaciones que sean digamos que comporten una utilización ilegal de datos personales pero en realidad el gran objetivo del canal prioritario es detener la difusión de los contenidos de una manera lo más rápida posible para hasta donde sea posible evitar su su viralización su su extensión prácticamente universal que algunas características ya las he mencionado pero creo que es bueno repetirlas una de ellas es que insisto somos una autoridad de protección de datos y tenemos las competencias que tienen las autoridades de protección de datos en el entorno europeo y por tanto nosotros trabajamos en este canal desde esas competencias pero probablemente la gran el aspecto más creativo o más innovador de esta actuación es que apoyándonos en esas competencias que nos da nuestra legislación hacemos uso o lanzamos o ponemos también la contribución otros ámbitos legales que en concreto en el caso español es la legislación sobre servicios de la sociedad de la información y también sobre telecomunicación es decir que partimos de la protección de datos pero movilizamos recursos que se encuentran en otros entornos legales como ya he dicho las actuaciones porque es lo que podemos hacer se dirigen no contra las plataformas desde donde se difunden esos contenidos sino que se dirigen contra la persona que los difundió puesto que es la persona que ilícitamente hizo un tratamiento de datos personales por ejemplo porque no contaba con una base jurídica para ello por ejemplo el consentimiento de las personas afectadas pero y por tanto las plataformas que los distribuyen no 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 tienen la responsabilidad de digamos originaria por el hecho de que los contenidos se hayan subido a internet con este juego y es un elemento también que es importante en el funcionamiento del canal con este juego de diversas legislaciones protección de datos y otros marcos normativos existe realmente existiría una obligación legal por parte de las plataformas de retirar esos contenidos ilícitos sin embargo desde la agencia ya desde el principio buscamos que estos prestadores de servicios de estas grandes plataformas de internet y estoy hablando de google o estoy hablando de facebook o estoy hablando de twitter digamos comprendieran el sistema que lo aceptaran y colaboraran y contribuyeran con nosotros en su puesta en marcha y en su funcionamiento he mencionado nombres de tres compañías son las que inicialmente participaron en ese lanzamiento al que antes me refería y en la actualidad estamos intentando incorporar a algunas otras lo que pasa es que la situación la posibilidad no siempre es fácil no tanto porque no exista una voluntad por su parte que constatamos que existe sino más bien porque por razones técnicas no siempre es fácil el que este sistema pueda ponerse en marcha y otro punto que me interesa también destacar es que este canal prioritario nuestro complementa pero en ningún caso pretende reemplazar o sustituir otras vías de actuación digamos más clásicas como pueden ser las denuncias policiales ante la policía o las actuaciones ante los tribunales cuál es el valor añadido que nosotros podemos aportar es como antes decía la celeridad la rapidez con la que podemos actuar ante casos en los que realmente se pueda producir ese daño para las personas afectadas por la divulgación de estos contenidos de una manera ilícita o contenidos ilícitos en sí mismos por así decirlo ¿cómo funciona el canal? pues el canal tiene varios elementos uno de ellos es que en nuestra página web hay un canal dedicado por así decirlo hay un espacio dedicado precisamente a presentar reclamaciones o denuncias de este tipo de contenidos cuando alguien o bien lo sufre o bien tiene conocimiento de que se esté produciendo puede utilizar ese canal específico para trasladarnos la situación tenemos de hecho dos canales este canal prioritario y tenemos uno digamos especialmente dedicado a los menores a menores entre los 14 y los 18 años que bueno de alguna forma es por así decirlo más amistoso y va más orientado a este grupo de edad pero en realidad los dos los dos canales funcionan de una manera de una manera similar una vez que recibimos esta reclamación nosotros la analizamos muy rápidamente tenemos un equipo de personal de la agencia que está pendiente de que se presenten las reclamaciones a través de este canal e inmediatamente las analiza para determinar si nos encontramos ante una situación en la que se están dando estos elementos a los que me refería anteriormente una difusión aparentemente ilícita de contenidos que pueden causar este este daño de contenidos de esa naturaleza a la que me refería anteriormente y que pueden causar daños a las a las personas si esto es así lo primero que hacemos es que dictamos una medida cautelar para que el prestador del servicio donde se está difundiendo ese contenido lo retire y cese en su difusión aquí es donde jugamos con las dos normativas los dos marcos normativos a los que me refería nuestra legislación de protección de datos nos permite que cuando iniciamos un procedimiento si vemos que con independencia de quien de quien sea el responsable y el potencial digamos la persona contra la que se inicia el procedimiento con independencia de eso si vemos que el tratamiento de datos puede causar un daño a los derechos y libertades de las personas afectadas podemos dictar esta medida cautelar y eso hay que trasladarlo a la normativa como decía antes de servicios de la sociedad de la información y de telecomunicaciones donde lo que se dice es que estos prestadores de servicios de la sociedad de la información aunque no sean ellos directamente los que son los responsables o no tengan responsabilidad inmediata por los contenidos que de alguna manera transmiten sí que están obligados a retirarlos cuando son declarados ilegales porque él tiene la competencia para ello por tanto nosotros jugando con nuestra competencia en el ámbito de la protección de datos y con las obligaciones que a los prestadores les incumben en el marco de la normativa de servicios de la sociedad de la información y telecomunicaciones logramos que se pueda retirar o que se estudie retirar el contenido para dirigir estas medidas cautelares hemos también establecido con estos grandes prestadores unos canales directos más rápidos de los que utilizamos habitualmente para nuestra comunicación con ellos en relación con otras reclamaciones que tienen que ver con protección de datos por tanto no solo nosotros lo estudiamos muy rápidamente sino que también trasladamos la medida cautelar muy rápidamente a los prestadores cuando es necesario también si hay indicios de que se está produciendo un delito contactamos con las autoridades de la fiscalía para que si en el caso inicie procedimientos en la vía penal pero sin perjuicio de que la medida cautelar de retirada ya se haya emitido y por último investigamos hasta porque muchas veces es difícil hablaba antes Teresa del anonimato en las redes es difícil conocer quién es el responsable pero investigamos su identidad y si llegamos a conocerla avanzamos y abrimos un procedimiento sancionador en materia de protección de datos me interesa remarcar este juego entre lo que nosotros podemos hacer y el ámbito desde el que nos movemos y otros ámbitos normativos bueno en esta transparencia simplemente he puesto algunas imágenes de campañas que hemos ido haciendo desde que se lanzó el canal en 2019 hemos hecho varias campañas digamos de difusión para que el canal sea conocido también como parte de aquellos protocolos a los que yo me refería cuando se lanzó con organismos públicos pues perdón me está avisando mi teléfono de que llegamos a los 20 minutos como digo en aquel momento también por ejemplo uno de los acuerdos a los que se llegó con nuestro ministerio del interior fue que en las comisarías de policía cuando las personas afectadas vayan a a denunciar si es el caso se les proporciona información sobre la existencia del canal y esto es algo que también está pasando en la práctica no no nos consta que sea en todas las dependencias policiales del país pero si sabemos y nos consta que en muchas de ellas esto sí existe aquí he puesto algunos ejemplos de casos que hemos recibido pues en muchos casos como se ve son casos en que las imágenes los vídeos o incluso audios tenían un contenido sexual y habían sido publicadas sin consentimiento de las personas que aparecían en ellos y en otros casos hemos tenido también algunos casos que hemos recibido de por ejemplo de acoso escolar de digamos la difusión de imágenes en las que se veía se veían imágenes de violencia contra un menor en un entorno escolar o cosas similares o cosas similares es decir son estos son simplemente algunos de los ejemplos de casos que hemos recibido y ya para terminar voy a intentar ponerlo un poquito en términos digamos cuantitativos en total hemos recibido desde que empezó el sistema pues algo más de 700 reclamaciones o denuncias la diferencia es que lo que la reclamación la presenta la propia persona afectada la denuncia la presenta alguien que no es la persona afectada pero tiene conocimiento de esta conducta hay una cosa que me interesa señalar y que se aprecia también en esta otra en esta otra transparencia y es que en principio este canal es es el que está dedicado a este tipo de situaciones para presentar reclamaciones o denuncias de este tipo de situaciones pero eso no quiere decir que todas las reclamaciones o denuncias que recibimos por este canal tengan el mismo tratamiento después de ese primer análisis rápido urgente al que me refería se dan casos en que la situación que se nos describe no responde a las características propias de este de este canal y simplemente no es que se desestime simplemente se lleva por los cauces normales por los que nosotros tramitamos cualquier reclamación o denuncia en materia de protección de datos y a la inversa puede ocurrir que recibamos no por este canal estos canales prioritarios de menores o el general reclamaciones o denuncias que si tengan este contenido y simplemente la persona que las ha presentado pues es consciente de que existe este canal prioritario y nos la presenta por el canal digamos habitual de nuestra sede electrónica para presentar reclamaciones y si cuando se dan en esas reclamaciones por la vía normal por así decirlo las características como para disparar el sistema pues también lo hacemos por lo tanto y podemos incluso iniciar el procedimiento por nuestra propia iniciativa eso supone que de todas estas de estas 700 reclamaciones aproximadamente o denuncias que hemos recibido en estos dos años que lleva de existencia el canal un total al final se han tramitado digamos con la emisión de medidas cautelares etcétera 80 lo cual quiere decir que otras tantas han sido reconducidas a la vía normal por no reunir exactamente los requisitos propios de este canal y mi última mi última digamos presentada diapositiva es esta nuestras medidas cautelares se han emitido 48 y curiosamente se han cumplido prácticamente todas es decir los los prestadores de de servicios de la sociedad de la información las plataformas a las que nos hemos dirigido pues han 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 reaccionado de acuerdo con sus compromisos y han actuado siguiendo nuestras 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 decisiones hay algo que yo creo que es importante destacar y es que bueno puede parecer que que esto es una digamos una estructura o una unos procedimientos pues que es verdad que suponen una carga de trabajo significativa y al final pues puede parecer que que a lo mejor los resultados no son todo lo cuantitativamente todo lo 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 llamativos o todo lo voluminosos que que cabría esperar no es esa la lectura que nosotros hacemos cuando estamos hablando de que se han emitido 48 medidas cautelares digamos una media de 24 por año que como digo puede parecer una cifra limitada no hay que olvidar lo que hay detrás y yo creo que teresa lo decía antes y lo decía muy bien y es que estamos hablando de violencia digital o violencias digitales pero que tienen una una traducción muy 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 concreta y muy directa en la vida real en la vida offline y por tanto nosotros pensamos que si con estas medidas cautelares evitamos esos perjuicios para los derechos de las personas que en algunos casos es para derechos tan básicos como el derecho a la vida porque hemos conocido desgraciadamente en España como en otros tantos sitios personas que ante la imposibilidad de soportar estas situaciones directamente se han quitado la vida o han caído en situaciones de depresión profunda es decir que entendemos que aunque las cifras no sean muy abultadas realmente la importancia de las situaciones que abordan ni la gravedad de las consecuencias que se pueden derivar de ellas justifican la existencia de este canal y nuestra intención es que siga funcionando como digo estamos intentando ampliarlo a otras plataformas y que siga funcionando en el futuro y con esto termino muchísimas gracias